La participación para la Liga en la Copa Suruga queda solo para el registro en la historia. Ahora viene el otro frente importante que debe darle atención al plantel Albo, el campeonato ecuatoriano. Y lo que viene es el partido de este martes en el estadio de Ponciano frente al Independiente de San Jolquí. El técnico Edgardo Bausa cuenta con el equipo titular para este compromiso. Siempre un rival peligroso, tiene delanteros complicados y un equipo, conozco a su técnico, muy ordenado. Bueno, trataremos de hacer nuestro juego, tratar de ganar. Sabemos que como es, si queremos llegar al objetivo tenemos que tratar de hacernos fuerte de local, así que intentaremos superar. Independiente del Valle visita este martes en la noche el reducto de Casablanca. Allí enfrentarán a Liga Deportiva Universitaria y cerrarán la quinta fecha del torneo local. Para lo cual, saben los dirigidos por Guillermo Duró, cómo encarar tácticamente el duelo ante los salvos. Sabemos que Liga es un equipo experimentado, con jugadores ya con experiencia internacional. Eso creo que lo hace tener más confianza. Y nosotros vamos a salir como siempre con humildad, como salimos en cada cancha, haciendo las cosas bien y aprovechando las ocasiones que tengamos.